Gracias por continuar con nosotros en Enfoque Final. Con el lema de, si lo puedes soñar, lo puedes lograr, Yaritza Miguelina Reyes se convirtió en la representante de la belleza dominicana 2013. Oficina Josefina Capellán visitó su humilde hogar y nos trae detalles interesantes en este reporte. No, ¿por qué? Porque no tenía recursos para que ella entrara al concurso. Esta fue la primera expresión de Ramona Ramírez Madé, oriunda del llano de Elías Piña, divorciada y madre de cuatro hijos. Un ingeniero electromecánico, una arquitecta, una psicóloga y catedrática de la UAS y una reina de belleza. Yo lo que vengo de trabajar de una zona franca, que lo único que he hecho es comprar cuadernos y lápices. La nueva Miss República Dominicana 2013 es maestra de inglés, estudiante de término de francés, técnica en enfermería, modelo. Estudiante de comunicación en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, además estudió teatro y fue elegida para ser portada de varias revistas y videoclips. Aunque su madre veía lejos la esperanza de ver coronada a su niña, esta le prometió un gran regalo de cumpleaños. Cuando se fue a Bávaro, mami, tu regalo de cumpleaños es la corona. Y es que al parecer Yarixa no solo logró dos premiaciones más dentro del concurso, también el corazón y la admiración de sus vecinos. Nos satisface mucho a nosotros todos en general, una por su educación y por sus valores. De corazón me siento todo muy feliz, muy feliz. El barrio entero está contento. Esa niña nació ahí en esa casa y esa niña ha sido muy... Bueno, eso para mí es un ejemplo. Esta humilde mujer duró 19 años trabajando en Zona Franca, logrando graduarse de psicóloga avanzada ya de edad, levantando sus cuatro hijos sola y luego montó un negocio de bisutería y de internet con el que mantiene su casa por más de 20 años en el barrio El Progreso, en Sábana Perdida. Y con el lema, si lo puedes soñar, lo puedes lograr, esta joven de 18 años, de aquí de Sábana Perdida, es hoy la representante de la República Dominicana, no solamente en belleza, sino también en inteligencia. Desde Sábana Perdida, Josefina Capellán, NCDN.